¡Somos nuestros, un piso va y un tanto por ti! ¡Ven a la vida, que hay un lugar! ¡Y un hasta mañana, solo por ti! ¡Ven a la vida, que hay un tanto por ti! ¡Ven a la vida, que hay un tanto por ti! ¡Ven a la vida, que hay un tanto por ti! ¡Ven a la vida, que hay un tanto por ti! ¡Ven a la vida, que hay un tanto por ti! ¡Ven a la vida, que hay un tanto por ti! ¡Ven a la vida, que hay un tanto por ti! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.